Toda mi vida yo crecí en un entorno muy machista que no me permitía vivir mi sexualidad libremente y amarme y respetarme como soy, ¿no? Y me costó muchos años entender que tengo una sola oportunidad de vivir. Oye, conductor, actor, pero últimamente sé que has estado hablando mucho del tema de no tenerle miedo a nada. Mira, sí tener miedo, pero que el miedo sea un aliado para ti. ¿Qué es para ti el miedo? Mira, el miedo en mucho tiempo de mi vida, y yo creo que en la vida de todos, ha sido algo que me ha paralizado. Pero al mismo tiempo, he encontrado la fórmula de que se convierta en mi aliado. ¿Por qué? Porque ese miedo me ha beneficiado siempre al final. Claro, es tu herramienta. Te voy a decir por qué. En diferentes ámbitos de mi vida, desde lo sexual, el miedo me ha beneficiado en ciertos puntos porque yo antes tenía mucho miedo y mucha desinformación. ¿Me explico? El punto acá es que el miedo va a existir sí o sí. O sea, o lo brincas, o lo haces tu aliado, o te vas a quedar toda tu vida ahí paralizado. ¿Cuál fue el peor de tu vida? El ser quien soy. Voy a atreverme a ser quien soy. Tenía mucho miedo a mostrarme siendo una persona libre. O sea, la gente que me conoce sabe mi historia y cómo me costó durante muchos años reprimir mucho de mi verdad. Pero los que no te conocen y que te están conociendo ahorita, cuéntales un poquito de qué fue lo que te pasó. Pues toda mi vida yo crecí en un entorno muy machista que no me permitía vivir mi sexualidad libremente y amarme y respetarme como soy, ¿no? Y me costó muchos años entender que tengo una sola oportunidad de vivir. ¿Cómo la vas a vivir? Claro. Entonces, cuando tienes esa conciencia de que la vida está corriendo, pues te dan ganas de vivirlo todo y con miedo o sin miedo le entras, ¿no? ¿Ya viste? Así puedes superarlo, Nicolás. No, la tocaste a la hermana. Mira, estaba feliz. Así puedes superarlo a la rata, Nicolás. Es que la vida es así. Sí. ¿Qué? No le estoy diciendo rata a Nicolás. Es que él dijo que la rata... A ver, a ver. Si yo fuera una rata, yo soy una rata, ¿qué harías conmigo aquí enfrente? ¿Cómo lo superas? ¿Cómo lo superarías? No le hagas a ratas que le roban un beso. No, bueno. Hay que enfrentarnos a los miedos, Nicolás. Claro. Este miedo está muy grande. A ver, uno le vas. Sí, está muy grande. No puedo. ¿Qué harías? O sea, yo soy una rata. A ver, le tienes que tener miedo, es una rata. Sí, actúa. Ya lo superaste, ya lo superaste. Ya, 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 supera tu miedo. No sé qué hacer, me dejó congelado. Te quedaste callado. O sea, te penalizó. Claro, señor Prousto. Está bien guapo. Se quedó callado, Nicolás, es rarísimo en él. Rarísimo. Está bien guapo. No, pero de verdad es real. ¿Qué es lo que pasa, Nicolás? Tengo un amigo. ¿El primo era un amigo? Primo. Peruano. ¿Qué? Peruano. De allá. Tengo un amigo que tiene su primo que me contó a mí, que le dijo a él. Ah, es que estuvo en la casa de los famosos, ¿no? No, no, no. Ah, ya. No, eso es todo. O sea, de acá. Entonces, cuando era joven se presionaba mucho. Claro. ¿Y se llamó Marto, amigo? No. Anonimato. Anonimato. Es anonimato. Entonces, se presionaba y tenía un problema ahí que no levantaba el hombre. Claro, claro. Entonces, pero era porque se sentía presionado. Pero cuando sale de fiesta y toma, es como un caballo. Yo te voy a explicar. Es como un caballo, es como no lo agarra nadie. Es lo mejor que le pasó. Ahí va. Es que lo que pasa, hay que recordar que el cerebro no va a identificar si tienes de frente un tigre, o sea, si estás de repente teniendo relaciones a un tigre, o si simplemente pensaste, hijo, le voy a fallar, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Se segrega adrenalina y la adrenalina retira la sangre de las extremidades y se van los órganos vitales. Entonces, pues, el pene no es un órgano vital. Pero para usted, para mí sí. Yo lo veo bien. Para mí he debido a muerte, lo único que me dio Dios que va a trabajar. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo, cómo? Quita la vida. ¿Cómo que no es vital? Yo no tendría seis hijos. Claro. Es vital. Yo no sería quien soy. Yo no tendría tanto éxito, Anu. ¡Eh, eh! Muy bien, a ver. No, a ver. Entonces, a ver. A ver. No lo usemos. A ver, explíqueme bien eso, porque de verdad está como mal. Porque vina propia sí tiene. Sí, sí. Exactamente. Y también late. A ver. Pareciera que tiene, o sea, sí, cabeza, pero no funciona como la cabeza. Pero no piensa, sí, claro. Piensa, ¿no? Sí, sí. Entonces, un día tienes un accidente y ya no lo tienes, no te mueres. Sí. Exacto, gracias. Ay, no. ¿Verdad? No, a ver, yo la entiendo. Yo la quiero entender. Toco madera. Pero entonces, los vitales, obviamente, es lo que dice ella, lo que dice mi compañera. Lo que necesitan para vivir. Para vivir, claro. Pero yo sé que a muchos hombres les puede significar súper importante. Y a las mujeres también, ¿eh? A muchos sí, sí, claro. De los estereotipos. Y a las mujeres no. De los estereotipos. Estamos de acuerdo. ¿Y a las mujeres no les gusta, chicas? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Ahí está, ya ven. No, de los constan que sí. ¿Podrían vivir sin él? No. ¿Ve? Sí es vital. Bueno, a ver, pero entonces, si fuera del corazón, de los pulmones, del cerebro, todo esto. Entonces, ahora, ¿cómo hacer para el caso del amigo, del primo, del hermano, de Nicola? Es que, ¿qué es lo que pasó? O sea, en el caso del primo, del amigo y de allá de Perú, claro, sucede eso. Yo invito a que se perciban cómo me encuentro. Si estoy estresado, ansioso, pues lo más probable es que cueste mantenerse la erección o que esta suceda. Me tomo una patina. Pero, ahí va, ahí va. Mencionaste lo del alcohol, ¿cierto? Exacto, o sea, ¿qué es lo que sucede? Una copita puede desinhibirte y entonces, pues ya se relaja la persona, deja de sobrepensar y sucede la erección sin ningún problema. Pero si te excedes, pues entonces también, pues es un depresor y puede, a veces dicen, es que duro más cuando estoy alcoholizado, ¿no? ¡Uy, bebé! Lo que pasa es... ¡Hace el tiempo más largo! Es la anorgasmia, es la dificultad, la anorgasmia. La anorgasmia, palabra dominguera para ti. La anorgasmia. Doctora, ¿es igual con nosotros las mujeres o funciona al revés? Sucede igual. Hay que recordar que el clítoris también está hecho de tejido eréctil, entonces no se percibe como si en los hombres. Bueno, ya me... O sea, una copita siempre está bien. Podría, podría... Pero ya ahí cuando funciona bien la pastillita o no. Ok, hay un problema que lo ideal es que vayas con el urólogo, con un médico, que te lo recete como tal. Porque hay muchos jóvenes que se le están tomando y no lo necesitan realmente, o sea, porque sí funciona, pero hay quien... Y luego se acostumbran a ello y se vuelve un problema crónico. Y después no van a tener ninguna erección sin la pastilla. No, y a veces, aún con la pastilla, ya no se puede lograr. Ya no. Porque el cuerpo se ha acostumbrado y la mente... No sé, doctora. Ahora, no es un tema de vergüenza, ¿no? No te acuerdas, está bien, no hay que tener vergüenza. Sí, lo hemos usado todos acá. ¡A huevo! ¡No! ¿Pero la usa a diario a su edad? ¡No! Le voy a explicar qué pasó la otra vez, para que me explique. Invité a muchas amigas a mi casa. Entonces, mi compañero Agustín me dijo, Nicola, mejor nos tomamos un cuartito porque a este partido tenemos que golear. Entonces, me la tomé antes de la fiesta. ¿Qué pasó en la fiesta? Caminaba con los ojos así como... O sea, todos eran un cuartito, ¿cómo? No, en mi casa. ¿Un cuartito de qué? ¿Un cuartito de qué? De una pastilla. De la pastilla. Se metieron un cuartito de pastilla. Claro, pero porque sabíamos que era un partido, íbamos a Argentina, jamás que íbamos a golear. ¡Claro! ¡Claro! Entonces, mejor prevenir que lamentar antes de tiempo. Sí, claro. Pero ahí creo que jugué mal, doctora. Doctora, a mí se me hace que ganó Jamaica, se preventó a los lagachos. No pudieron ninguno de los dos. Por eso es importante de la mano del especialista. Ahora, hay pastillas que son para una sola vez y hay pastillas que son para que puedas estar bien dos o tres días. ¿Ah, sí? Pero ¿saben qué? Aquí la invitación, o sea, con pastilla o sin pastilla, que recuerden que son algo más que una sola parte de su cuerpo. Eso es verdad. O sea, tienen dedos, lengua y mucha creatividad. ¡Ay, claro! Díganles, por favor, ¿cuál es el órgano sexual más grande que tenemos? ¡Ay, claro! Bueno, el más grande, la piel. ¡Ay, jodo, rubia, muslo, papá! El más importante, el cerebro. Doctora, y no es cierto, y no lo digo por mí, ojo, que el tamaño no es lo más importante. ¿Qué dices tú? El amigo de mi amigo me contó que hay chicas que le dicen que el tamaño no es lo más importante. Típico comentario, típico comentario. Y ese tema ya todos lo vimos en la Casa de los Famosos. ¡Ay! No creas que no nos acordamos.